Agustina, señores y señores, ¿dónde andás, Agustina? Ahí me ven. Sí, perfecto. Hola. Ah, qué gusto saludarles. Yo lo prometido es deuda. Yo ayer les dije que hoy miércoles me tocaba callejear. Y acá estoy callejeando. Que pensé que el clima iba a ser un poco traicionero y tenía ganas de venir a una feria. y dije, capaz que no hay mucha gente pero como verán, está súper movidita la feria, estoy en el barrio Positos en la feria de Tomás Diago la esquina de más arriba es Jaime Sudáñez y está el extremo de la feria del otro lado es Boulevard España nos vinimos acá a conversar un poco con la vecindad con los que quieran, por supuesto, como siempre a indagar un poco de esa consigna Fito, me maté de risa con tu anécdota de operación me imaginaba realmente la situación aunque vos no te acuerdes todos sabemos que eso pasó, que es verdad que eras vos de chico y de exhibicionista el exhibicionismo, sí, sí yo tengo una anécdota de operación pero no es nada relevante me sacaron la vesícula en pleno rodaje de Cocinemos segunda temporada tuve que tomarme unos días para que me saquen la vesícula y recomponerme medio rápido para volver al rodaje a grabar pero bueno, nada sin vesícula puedo seguir viviendo bien me tengo que cuidar un poquito no comer muchas grasas y nada, tener algunos recaudos pero sepan que se puede vivir muy bien sin vesícula que nada les detenga no la conozco mucho no es mi amiga la vesícula no sé muy bien lo que hace la vesícula no puede vivir sin tantas cosas no vas a vivir sin vesícula la vesícula lo que hace es almacenar bilis que surge del hígado y ayuda a todo lo que es la digestión sobre todo la digestión de grasas vos tenés un almacenamiento y te puede ir dosificando la bilis si no tenés vesícula como que no tenés como esa reserva y si comes mucha grasa va a ser difícil que te llegue esa bilis para la digestión y ahí la empezás a pasar un poco mal ¿cómo le va? buen día me voy a arrimar porque hay una señora acá que tenía cara de simpática ¿cómo anda? muy bien, gracias quería pasar nada más no quería comer solo la cara tenía solo la quería pasar bueno, en esta feria hay de todo quiero decir estaba buscando si había guayabos del país que estamos en temporada y no había capaz que se vendieron todos en realidad ¿sabés dónde hay guayabos? bueno, hay mucho ¿en dónde? en la puerta de la intendencia en la planada municipal esos arbolitos que están en donde vos vas a entrar son guayabos y tienen guayabos ¿ah, mirá? sí qué lindo no sabía ya vi unos ricos zapallos ya vi unos buenos zapallos me voy a meter acá hay gente que está esperando para pagar y me voy a meter a conversar permiso, buen día acá hay champiñones que vi que los hongos silvestres también están de temporada buen día, ¿qué tal? ¿podemos conversar un poquito con usted? ¡ah! ¡ay! y esta es una operación de otro canal de la mañana mira, ¿te ve ciudad usted? sí, claro ¡ay, qué bueno! lo único que se puede ver en la televisión bueno, muchas gracias aplauden en el estudio están todos aplaudiendo estamos hablando de operaciones si tiene alguna anécdota de operación ¿de qué tipo? de la que quiera para el lado que la dar no he tenido por ahora qué suerte bueno ¿ha zafado con sote de esas? bueno, más o menos he tenido biopsias eso sí ah, bueno ¿qué es más o menos? es una intervención más o menos, sí bueno pero ¿con anestesia general? sí sí, con anestesia general sí, sí si no, no se banca si no, no se banca es medio difícil bueno, muchas gracias si no lo dejo que pague acá puedo hablar con ustedes sino que lo veo con un estilo con esos lentes que me llamó la atención ¿cómo le va? buen día bien, bien, gracias buenos días qué lindos lentes ese sería que se los digo importados ¿importados? sí están bárbaros se nota tenían un algo un no sé qué ¿sabe que estamos en esta mañana hablando de TV Ciudad? no ay, no con la izquierda nada ah, pero no no es de izquierda ay, no no con la izquierda nada bueno, uno y uno bueno, eso es un medio de comunicación yo qué sé hay de todo en el canal hay de izquierda hay de derecha no sé, viste como que nadie te pregunta cuando entras al canal de qué sos pero bueno al señor le molestó igual voy a seguir diciendo que tenía unos lentes muy coquetos no voy a descartarlo por eso cada uno cada uno con sus intereses pero bueno fue como que le nombré al diablo fue como que le nombré ¿qué hay acá? ay, me muero miren lo que hay hay granadas granadas cuidado que no flote esa es la izquierda viste que pone granadas en la feria esa es la izquierda que pone granadas voy a comprar una porque no robes voy a comprar una y que me la abran qué rica es que es la granada me muero esta la voy a comprar voy a pedir un cuchillito porque me hace acordar a mi abuelo tiene como cositas adentro como semijitas así les muestro por si alguien no conoce la granada acá le voy a pedir mi abuelo tenía árboles de granada cuando yo era chica y siempre le llevaba para la escuela llevaba bolsas y bolsas de granada me dio mucha nostalgia ¿qué tal? buen día ¿le puedo pedir un cuchillito? me la llevo después la voy a pagar ¿cómo le va? bien porque me hizo acordar a mi abuelo que tenía árboles y ahora que la vi ay mirá que preciosa que está estamos en plena temporada de granada como otoño entrando al invierno sí la verdad que sí en plena temporada de TV Ciudad vamos arriba bueno muchas gracias tenemos opiniones de todo tipo en esta mañana de hoy ¿se come todo o se come solo lo rojito que está adentro? no en realidad se comen solo como las semillitas eso es riquísimo tenés que tener como una paciencia para comer igual porque va sacando de a una ¿viste? es caro ¿es caro? ¿sabés qué? ¿cuánto sale la granada? ¿cuánto está? ahora nos va a confirmar no importa usted busque tranquilo ¿sabés qué? en los últimos años la granada pegó como una vuelta gourmet y en muchos restaurantes la usan para ensaladas por ejemplo hacen ensaladas y le ponen en granada es un fruto que comemos sus semillas y que tiene un contenido de agua muy importante es más como que todo lo que rodea la semillita esa es un agua y tiene un sabor no sé como a granada como que es un sabor medio dulzón es muy rico se las recomiendo pero es como cítrico y vieron que por afuera tiene una cáscara es cítrico no, no, no es no tiene tanta acidez no, no tiene mucha acidez es como refrescante también es como refrescante es refrescante tal cual y te entretiene viste porque estás haciendo una actividad que es sacar todas las semillas y demoras pilas de tiempo es bien para los fumigantes la granada ahora vuelvo por la granada para ver para pagarla y para que no sabemos cuánto está todavía el kilo ¿cuánto? 35 pesos cada una 35 pesos cada una pero está bien no, el kilo no es muy barato el kilo 35 pesos pero está bien porque no hay tantas plantaciones de granadas como que es algo medio exótico no se ve tanto así que me parece que está acorde el precio pero bueno no está incluida en la canasta inteligente que nos brinda la UAM siempre pero sé que es de temporada porque me acuerdo patente de esta época arrancar las granadas del árbol de mi abuelo chiquilines me voy a apagar la granada y me voy a retirar y en un rato vuelvo a encontrarme con ustedes y con la audiencia para seguir hablando de operaciones pero a ver si le encontramos otra vueltita gracias a vos